Buenos días, mi nombre es Eduardo Capallo, soy voluntario de Lucía en Producción Digital y bueno, yo veo que la plataforma del voluntariado prácticamente ya está aceptada, porque ya tiene su curso y lo que estoy notando es que falta capacitación para el voluntariado. Tal vez no alcance solo con la voluntad y el compromiso de cada voluntario, que ese es el tema, es un tema individual que debe aportar cada uno, pero bueno, yo creo que también la plataforma tiene que permitir crear una, o sea, el proyecto tiene que permitir crear una plataforma de capacitación para que todo el voluntariado pueda transmitir el mismo mensaje a la gente a la hora de capacidad. A mí me pasó que cuando fui a dar un acompañamiento en un centro en Linares, en Linares, bueno, me encontré con gente que decía, a mí en otros voluntariados me dijeron que el correo lo tengo que enviar siempre con copia oculta. Y yo le dije, ¿por qué? ¿usted sabe que es copia oculta? Y bueno, y les expliqué a la gente y la gente pudo entender y puede enviar un mensaje y saber cuándo tiene que enviar un mensaje, con copia, con copia oculta. Digamos que explicándole la gente lo entiende. Tal vez lo que falta es capacitación para el voluntariado. Lo mismo me sucedió también con la creación del correo. Había gente que se llamaba, no sé si supongamos, María Antonia y tenía puesto de correo, Juan García. Y yo le digo, ¿por qué? No, porque me dijeron que pongo otro nombre, que no tengo que poner el mío por una cuestión de seguridad. Y realmente, bueno, no, yo creo que no... ¿Cómo? Ahora sí. Bueno, yo creo que realmente falta eso. Una plataforma de capacitación para el voluntariado. y que él va a tener, bueno, aporte de su parte individual lo que decía antes, que es voluntad y compromiso. Antes de comprometerse a decir sí a un acompañamiento, es decir, bueno, tengo los conocimientos necesarios para poder realizar ese acompañamiento. Bueno, plantearse eso. Y si no, solicitarlo. Nada más. ¿Puedo? 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 Ahora, bueno, ya hay voluntad para responder, ¿verdad? ¿Me escucháis? Eh... en este sentido os dirijo por referencia. Eh... ¿No se me escuchan? Sí, sí. Sí, claro. Sí, bueno. Por experiencia desde la entidad a la que represento, efectivamente los voluntarios necesitan formación, ¿no? Más formación, más formación, más formación. También es verdad que creo que en el TACALO de ACB también está ese tipo de formación, ¿no? No obstante, por ejemplo, desde la entidad y el presento de goma, nosotros damos formación a propios voluntarios también. A nosotros propios voluntarios también nos lo formamos, ¿no? Lógicamente cada voluntario en función a la necesidad que tenga redes sociales, software, hardware, en función a lo que requiera, ¿no? Por lo tanto, eh... está claro que la tecnología va avanzando, la activa va avanzando, ¿eh? Y los usuarios, ya sé cómo los voluntarios tienen que ir abarcándose, ¿eh? A ese avance para que, bueno, para que a la hora de explicar a los usuarios las cosas podan dar una buena situación. También es cierto de que, bueno, de que el ejemplo que has puesto de correo electrónico abierto y copia a punta o no copia a punta, bueno, yo creo que es lo general, los voluntarios digitales, eh... que salen suficientemente formas y capacitadas para que, bueno, para dar la información lo más correcta posible. Siempre, bueno, puede haber alguien que tenga una perspectiva o puede... y tal, ¿no? Pero... formación siempre, eh... formación siempre porque ese realmente es el futuro del voluntariado y de todo en general. Como yo, un poquito, si queréis, desde la reflexión un poco de gestión de la iniciativa, hay una reflexión continua, igual que la hay, por ejemplo, en una reflexión de mecenas para otros temas, hay una obsesión incluso continua en cómo capacitar, ¿no? Eh... optimizando los recursos que tenemos, ¿no? Por lo que sabéis que los recursos son limitados si no estaríamos hablando de otras cosas, ¿no? En esa línea, ¿no? Si queréis más indicación a hablar, lo que hemos contado un poco, lo presentaremos cuando esté puesto en marcha. Estamos trabajando en un depositorio de comunicación, formativo, de autoformación, creo que lo le damos finalmente, ¿no? O sea, igual que también los cursos en la plataforma de transformación, como que, cursos no culturados, ¿no? Como pequeños manuales. Ideas, lo que decía antes, ya también hay muchísimas. Desde... que... vosotros mismos vayáis subiendo contenido en un sitio participativo, se compartan, digamos, los conocimientos y demás, moderados, sincerar, hay que verlo, ¿no? Dando efecto, ¿no? Es lo único que os digo, ¿no? Porque vamos por los... somos muy valientes, pero también... Entonces, pensar que lo tenemos en mente, eso sí, ¿no? Y que lo estamos trabajando, y que es de las semanas que nos llegan los días. Porque, a través de los centros, estamos siempre recibiendo a las que vamos bien, ¿no? Por eso, por esa parte, además, no recibe el centro, ¿eh? No... nos llega el estado de aquí. Sí, sí. En general, tenemos en cuenta que esa conciencia la tenemos, ¿no? De que siempre tenemos que estar capacitando, más siempre con el aumento de la nueva edad, o sea, con el... los dos, tres meses de soledad que tenemos de... no solamente a tener. ¿Tenemos tiempo? Por ahí hay otra pregunta, creo, ¿no? Por aquí... Ah, sí, sí. ¿Verdad? Existe ya un recurso. Con eso, parecido a lo que decía, Javier, que es la web. En la plataforma, en la página u otra, en el portal, hay una wiki ya. Y hay ciertos... No hay... No hay muchísimos, no muy extensas, pero ya hay... Por ejemplo, de... De... De correo electrónico hay un... Hay un pequeño manual. Entonces, si tú ves que hay un compañero que... Que el cabajón flojea en ciertos temas, pues, es bueno... Por decir, mira, ¿por qué no debería de esto? Que vienen algunas cosas que los todos conocen. Esos recursos ya hay... Hay... Como dice Fabi, se van a cambiar, pero... Que ya hay de algunas cosas que... En ese sentido. Yo creo que... Que también tenemos que ver que nosotros mismos... Si me ha ido a un entrenamiento, como te decía. Pero que ya hay de algunas cosas. Entonces, es bueno conocerlas, ¿no? Que ya hay que optimizar, por ejemplo. Yo también le quiero. Muchas gracias. Aplauro. Así la voz anestesia. Lo delgredo o lo delgredo. Así es. Yo digo que la apariencia es que se puede transmitir a varias cosas a decir que es un arte, que es un arte, si alguien sabe de nuestra sala ¿Cuántos profesores van a decir que está gratis? 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 Tenemos un micrófono No te escuchan por el lado conmigo Está adelante, está adelante Perdón, perdón No, lo que yo decía es que Si conocemos todos, si hablamos todos No, ¿qué? Si hablamos todos y conocemos todos las nuevas tecnologías Pero ¿cuándo realmente sabemos de lo que estamos hablando? O sea, yo hace poco también Tengo una ponencia en la zafa de una Sobre lo que era el certificado digital y el DNI electrónico A mí me lo propuso Yolanda Me lo propuso digital Yo le dije Yolanda, yo lo tengo que pensar Porque yo realmente certificado digital No lo tengo ni lo conozco Tengo que asesorarlo Entonces, estuve buscando información por internet Me tomé el compromiso personal Porque a eso me refiero yo muy bien No solo es la capacitación Sino el compromiso personal La dedicación que uno le pone Al voluntariado Yo tuve como la ponencia Era el día siguiente que la tenía que dar Yo ese mismo día Empecé a buscar información por internet Le dije a Yolanda No, eran los dos días Le dije a Yolanda Si puedo hacerlo Fui Saqué un certificado digital Estuve buscando información por internet Me quedé acá a las tantas horas de la noche Buscando esa información Me comprometí Dí mi palabra Y cumplí con lo que dije Entonces No solo el compromiso Pero sino también Capacitación Yo digo ¿Cuánta gente conoce Un certificado digital? ¿Cuál es la seguridad que ofrece Un certificado digital A la hora de hacer algún tipo de transacción? A la hora de realizar algún tipo de trámite? Todos sabemos que existe un certificado digital Pero ¿Cuántos sabemos De qué manera Ese certificado se utiliza? ¿Y qué seguridad nos brinda ese certificado? Perdón, no se me quiera contestar Hay varios compañeros Que por seguir un poco con la línea Me parece interesantísimo Lo que pasa es que Me vais a matar Como no tengáis tiempo para hacer Allí hay alguien que está muy desesperado Continuamos un poco Profesor, pide por favor Que seamos concretos Que se han preguntado muy divididas Hola Sí Hola, buenos días Me llamo Enrique Venimos de Estepona Somos cuatro voluntarios Y somos voluntarios De un proceso digital Y al mismo tiempo También de Cruz Roja Creo que la gran mayoría Venimos derivados De esta entidad Mi pregunta es muy clara Muy directa Porque Habéis hablado de De que somos voluntarios Los que tenemos que tirar De decir Vamos adelante Tiramos adelante Pero la pregunta es Desde cualquier entidad Que haya representada Está lo mismo De verdad De verdad Os tomáis La molestia de preguntar ¿Quién es la persona Que está encima del voluntario Que te dice no? No, 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 no El voluntario se quema Se aburre Y piensa realmente Que habrá un tiempo precioso Cuando sabe que está ayudando Y nuestra función es ayudar Os tomáis en consideración Esos puntos Básicos Pero Más probablemente Que podemos llevar Mucho tiempo con Roja Y hemos tenido Muchas etapas No solamente con Roja Hablo Cualquier Cualquier entidad Y cualquier artigüe Muchas gracias A ver Para tu tranquilidad Estoy comillando Si digamos Los mecanismos de transmisión De la información Digamos Lo que comentamos A nosotros Pensad En la red tan extensa De personas Que soy Dos mil doscientas personas Que estuviera Por toda Andalucía Nuestra forma de verlos Es a través De los distintos centros De coordinación provincial Tienen una persona Feliz cercana Que algunas veces Dirán que sí Otras veces que no En función de Interios que Igual se deciden De todas Pero bueno Pensad Que esas ocho Esas nueve Oficinas Se centralizan En la persona De la coordinadora Autonómica De Lorena De Club Roja Que está representada Digamos En todos los órganos De institución Si nos quedamos Ya más así No Porque ya Somos muy pocas personas Las que llevamos Palante Estas iniciativas Y se escucha Realmente Todo lo desejativo ¿Qué se puede hacer siempre? Se puede hacer siempre Lo que se pide Siempre Se pueden resolver Todos los problemas De territorio Algunos se pueden resolver En el mismo territorio Sin necesidad De escalarme Y llegar a uno Y otro Simplemente Se van encodando A que llegue el momento No sé realmente Cuál es O qué es lo que provoca La frustración De la policía Cuando se te dice Que no sé No a una idea propuesta Realmente O no a una iniciativa Pero bueno Que sí es verdad Que esa voz es yo Por tu tranquilidad Que seamos capaces De dar la respuesta adecuada Tener en cuenta Eso Dos mil doscientas personas Pensando que es lo bueno Pensando y proponiendo cosas No siempre son fáciles De canalizar Todas las cosas Por suerte Y por desgracia Somos una administración Por suerte Porque tenemos más agilidad De la que se nos presupone Y la desgracia Es que bueno No tenemos todos los recursos Que nos gustaría Poder tenerse No sé si he conseguido Responder a tu pregunta Si no No te voy a dejar aquí Perdón Si no te brindo Ni persona A los que estamos aquí Ahora en el café Pues si Vengo a hablar Tenemos tiempo Para una más Aquí el medio Veo varias Muchas delontadas Perdona que no Ese nada más el debate Pero Se está acercando La peligrosa hora del café Buenos días Hola Perdón si no me llega A la voz Pero no estoy Dicta del conmigo Nada Simplemente En la actividad De ayer Los compañeros De Córdoba y yo De Málaga Para decirlo Pero llegamos A una conclusión Que es que Conforme vayan pasando Los años Los usuarios Tendrán Menos miedo A la hora De A enfrentarse A las nuevas tecnologías Y llegamos A la conclusión De que Irá bajando El número De usuarios Inversamente Proporciona Pasa Con el número De voluntarios Que pensáis En el sector ¿Alguien quiere? Habla yo siempre Por lo que Por lo que estuvimos viendo Por lo que Yo estuve Fundando Por toda la mesa Y tal Se planteaba Un poco eso Pero No tanto En el número De usuarios Que iba a bajar Sino que iba a cambiar El perfil Las necesidades Van a ser Más específicas Quien sabe Si de aquí A 3-4 años Como van a revolucionar Los cables De aquí A 3-4 años No se revoluciona Con otra tecnología Nueva Que habrá que explicar En su momento Fue el TDP Ahora es un cable Y ha hecho Compañe Inventable Por ejemplo Entonces No creo que baje El número De usuarios Sino que cambie Y que ya sean Cosas mucho más específicas No tanto de iniciación Sino de Tecnologías nuevas Ya sean Algo de Novedoso Que acaba de salir O Cosas muy específicas Para Pues Como se ha hablado De certificado digital Como se ha hablado De la contra online Cosas ya Que son más específicas Bueno Ahora van a estar Específicas Pero en 2-4 años No lo van a ser Van a estar mucho más Específicas De lo que Lo que están ahora Entonces Quizá Van más Sobre cosas Sinologías novedosas O cosas Sobre Cosas más específicas Que se vayan a usar Para determinadas Disfunciones Ahora mismo No somos uno Que un ejemplo Pero No sé Ahora mismo La revolución De las redes sociales Está de 2-4 años O sea De las redes sociales No sea De qué saber qué Entonces Yo creo que no va a bajar El número de usuarios Va a cambiar Lo que van a necesitar Esos usuarios La El acompañamiento Que van a requerir Esos usuarios Sí que va a variar muchísimo No tanto Yo espero que Lo que se que suba Como he dicho Es el número voluntario Eso lo esperamos poco Pero no creo que va a hacer El número de usuarios Sino además Cuanto más la gente Más conoce la tecnología Más necesidades Va a tener Porque va a conocer Qué se puede hacer Con la tecnología Y va a querer Aprender más Y saber más Entonces Yo creo que va a subir El número de usuarios Lo que pasa es que va a subir En cosas Específicas Y En otro tipo De peticiones Aprender más Aprender más Realmente Hay que hacer una labor Que se que vamos a tener Específicas Porque La gente Muchas veces No O no toma conciencia O realmente No es conciente De que Cada herramienta Tiene un uso Y tiene que hacer De forma Personable Es responsable En ese sentido Siguiendo los bienes Los compañeros voluntarios Agradezco su labor También Como antes he dicho El fin fundamental Yo creo que El triunfo Del proyecto Aparte de que Se pueda sumar Más voluntarios Se pueda sumar Más usuarios Es Conseguir que Muchos usuarios Se conviertan A su vez En voluntarios De esta vez Yo creo que Ese es cuando De verdad Hemos llegado A Entre otras cosas A cumplir Uno de los Objetivos Principales Del proyecto Desde la perspectiva Ese usuario Se convierta Al final En voluntarios Como ya sabéis Muchos de ustedes Que los hay En muchas entidades Lamento de verdad Que eso ya es tan puerto Pero bueno Nos tenéis a vuestra disposición Ahí en el café A todos los que estamos aquí Y a lo largo De toda la mañana A lo que queráis A lo que queráis A parte de las herramientas Actuales Que de verdad Que nos llegan Que nos llegan Vuestras Vuestras Intensas Cerramos un poco Hecho un poquito Digamos La llamada O la cosa Que a mí particularmente Me ha llevado la atención De todas las intervenciones De las puestas también Y me quedo Con algunas ideas Que os lanzo Y que nos lanzo A todo el mundo Para que se nos queden En el subcomité O incómodo Hemos hablado De la necesidad De la promoción Del proyecto Por canales no formales Digamos No la promoción reglada Como se conoce Actualmente Estamos hablando De que todos Seamos embajadores De la iniciativa Y eso salió ayer En bastantes de los grupos Hemos hablado también Del futuro Del voluntario digital La especialización Del acompañamiento digital Y por tanto La especialización Del voluntariado Por las necesidades De capacitación Que también se han comentado Aquí Que las ha pasado De la misma Hemos hablado De una posible evolución De usuarios En un futuro Voluntario Para ayudar A los nuevos usuarios Que tengamos A los usuarios Con otras necesidades Siempre sin tirar Una brecha Hace poco he escuchado A hablar De la brecha 250 De las redes sociales Es una brecha Sí Ahí ya digo Es una calidad ¿Qué más consiste? Bueno A punto de aquí Cosas muy curiosas Como los del involuntarios Que somos una red Que siempre lo hemos sido Que está en los documentos Nacionales Y las primeras ideas Que teníamos Promovamos esa red O sea Hay muchísimos Agentes aquí Y que a lo que debemos Hacer más Tenemos que estar Interconectados Y cuando más nos conozcan Más cuentas Más personas Entrarán Incluso De lo que necesitan A más personas Llegaremos Y crecerá La base de aceite O la mancha de aceite Que comentaban ¿Qué más cosas? Me quedo con la palabra Fibioterapia Me encantaba Me encantaba Con unos posis amarillos Que no hay en la oficina Definiendo Términos de nuestro trabajo Me gusta también Ficero con una idea Personalmente Lo que supuso Lo que ha supuesto La iniciativa Lo comentaba Fran de tu ropa Que personas Que quieren ayudar Y no sabían cómo Se les ha abierto Una nueva posibilidad Distinta nueva Y es ayudar Que otras personas Den sus primeros pasitos De la nueva tecnología Alguien definir Esta iniciativa Como personas Que ayudamos a otras personas En sus primeros pasos Por actitud Hace mucho tiempo Nos quedamos Con la misma puesta En el voluntariado virtual En los oficios virtuales Para el voluntariado Con las cosas que hacemos Quiero con un clic Que me ha llamado Mucho la atención Y es aliarnos Con un afondado Para hacer crecer la iniciativa Lo he visto Y me quedo con Con una También una cosa Que ha comentado Esmael Y que en el que hace El proyecto Si quieres Ponernos en mi papel Si pensáis Desde la consejería Cuando tenemos planes Cuando intentamos Bueno Pues qué necesidades Entríamos Y el voluntariado Qué necesidades hay Con el mercado Por mucho que queramos No podemos hacer Un capiento De cada uno De vosotros De vosotros No podemos Sin embargo El acompañamiento digital Y los servicios Que prestamos Son así Distintos métodos Por cada persona Cada uno Como es Y es voluntario Por lo que tiene A manera Con sus conocimientos Sus capacidades Y su personalidad A lo mismo Aquí O sea Quitarle miedo a las personas En sus primeros pasitos Por el trabajo Me ha encantado La realidad La diversidad Que tenemos Está reflejada En los servicios Por lo cual Para mí Me ha dificultado Como un sector Pero lo que me encanta Volvemos aquí Tengo un punto Otra vez Es necesario Que nos conozcan Que nos conozcan Que la sociedad Separa la importancia De la iniciativa Primero Porque es bueno Lo que hacemos Y segundo Porque hay mucha gente Que todavía no sabe Que nos necesitan Y bueno Me quedo con dos o tres De las cosas Que nos hablan también De la necesidad Un poco De potenciar la comunicación Entre los propios Voluntarios y voluntarios No me quiero extender más Ya os reitero Que estamos A vuestra disposición A la larga Toda la mañana Y me gustaría dar paso A que se va una mesa Y nos vayamos a tomar el café A una pequeña sorpresa A un regalo Que han querido hacer Dos de dos de cena Solter y Gualafón De alguna manera Os han querido Os han querido señalar Que es un niño Con un pequeño vídeo Que vamos a poner ahora Y que no hay más Hay más otras Esas hay más otras No, perdón Ponemos si queréis Un vídeo Que son dedicados Con un chico Lo que me sorprendió Fue que hubiese Más de 2000 personas Colaborando con este proyecto De forma totalmente desinteresada Fue en ese momento Cuando realmente comprendí Que los verdaderos protagonistas De todos los hechos Son los voluntarios O lo realmente gratificante Es ver como Todo esfuerzo De todos Tiene su recompensa Yo diría Su gran recompensa Sin ello Esto es lo que debería Haber sentido Andalucía Andalucía No es posible Que necesitan De un contagio Hablado de un contagio Lo que han empezado Y voluntario Es la pieza El elemento fundamental Para ello Es un proyecto Totalmente pionero No se conoce Nada parecido En Europa Y algo de lo que nos podemos sentir Con lo que son los antiguos A ver que lo han hecho Sin ninguna indicación Que lo han hecho de corazón Y que para mí también es una sorpresa Nada más Por nuestra parte Agradeceros de verdad Vuestra presencia Vuestra participación Que han hecho esto duro Tuvisteis todo trabajando Hasta las 3 o las 4 de la mañana El que estéis aquí Para nosotros Es muy significativo Y vamos a tomarnos un café Y adiós Gracias